bienvenidos a sin comercial esto es room to be recorded pepe torre les saluda la disrupción tiene como base fundamental esto reventar el estatus quo de las cosas es decir no seguir las tendencias no copiar lo que todo mundo hace no meterse a nadar en esos océanos azules que yo les digo los mares de lo mismo sino tener el atrevimiento tener el coraje tener la valentía de salirnos de ese carril darnos la vuelta y buscar una vía distinta una vía innovadora una idea que sea creativa desde nuestro sentir desde nuestros criterios desde nuestra propuesta y entonces cuando nosotros nos atrevemos a retar al estatus quo lo que estamos diciendo es está bien pero yo no estoy de acuerdo lo respeto pero yo no estoy de acuerdo y entonces buscas la manera de cómo mostrar una propuesta diferente una propuesta distinta una propuesta que te distingue desde tu pragmatismo desde tu único mágico e irrepetible pensamiento creativo claro desde tu sistema de creencias y valores y también desde eso a lo que tú le apuestas y que no te interesa si a los demás les parece bien están de acuerdo o lo afirman con que sea afirmativo para ti con que sea útil para ti por con que sirva y funcione para ti eso es más que suficiente entonces esa idea loca que tú tienes descabellada que inclusive tus primeros círculos se han burlado de ella agarra ponen la mesa ponla a trabajar darle sintonía fina darle la oportunidad de que cumpla con su función y te vas a sorprender porque ahora tú no vas a seguir una tendencia sino que sin de otra manera lo que va a pasar es que tú te vas a convertir en la punta de una nueva tendencia piénsenlo y busquen a toda costa como ser ustedes estos que retan al estatus quo gracias por escucharme esto fue room to be recorded aquí en sin comercial hasta la próxima